Fue aplazada la audiencia de apelación a la medida de coerción a tres acusados, Terrociar Ácido del Diablo, a Zonilda Mercedes de 35 años de edad y a una hija menor cuyo nombre se omite por razones legales. Se trata de Tomás Brito, Eury Rosario y José Manuel Paulino, este último señalado como autor intelectual del hecho, quienes hoy martes acudieron nuevamente a los tribunales. La Corte de Apelación decidió aplazarla para el próximo jueves para notificarle o para que tomara conocimiento de uno de los recursos al abogado de la víctima. Eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Para cuándo se ven? Para el próximo jueves. No, lo que se va a debatir es lo mismo que se debatió en primera instancia. O sea, lo que se va a debatir es si hay elementos suficientes para mantenerlo en prisión o no. Nosotros entendemos que lógicamente no lo hay. En tanto que el abogado de la parte querellante Daniel Sánchez negó que existan nuevos presupuestos que sustentan una variación a la medida. El aplazamiento es un asunto procesal de ley. Independientemente nosotros tenemos la visión de que lo que la ley establece es, en el artículo 412 del Código Procesal Penal, es que las partes deben ser notificadas. No tenemos exactamente el criterio de la Corte, tenemos el criterio de que la parte parte desde que el hecho se cometa. Hay dos partes. Una parte que viola un derecho establecido y otra parte a quien se le viola un derecho establecido. Estamos más que claros. La Corte no lo vio así. La Corte aplaza y nos otorga a nosotros como abogados de la víctima y a la víctima misma la oportunidad de rebatir esos escritos de apelación que obviamente carecen de fundamento, no cabe la menor duda. Porque además de esto, hay un principio de ley claro. ¿Cuál es ese principio de ley? Cuando el argumento esencial para recurrir a una medida de coerción es que hayan variado los presupuestos. Si los presupuestos no han variado y la parte apelante, lo que presentó fueron los mismos presupuestos anteriores que presentó ante el juez de primer grado, de atención permanente, el juez de atención permanente, obviamente que recursos improcedentes, no se puede variar la medida si los presupuestos no han variado. En este caso, no han variado la medida, no han variado los presupuestos, obviamente que la medida tiene que ser confirmada. El incidente se produjo cuando Mercedes se desplazaba por la calle Sánchez, esquina Salcedo de esta localidad, acompañada de su hija menor de edad, que también sufrió heridas leves provocadas por el líquido NTN. NTN, Joanny Pauli.